Nació en familia de nobles, hijo del rey de un planeta El príncipe Saiyajin, que va por nombre Vegeta Cuando era apenas un niño, Freezer destruyó su hogar Fui a pesar del coraje, para el vino a trabajar Buscando hacerse más fuerte, Vegeta invadió la tierra Pero Goku y sus amigos, le ganaron la pelea En el planeta Namé, hubo un trágico final Freezer le quitó la vida, como no pudo vengar Sin lugar para vivir, un malo invito a su casa Vegeta tuvo familia, porque esas cosas sí pasan Con los androides peleó, para defender lo suyo Pero se lo derrotó, con lastimoso orgullo Cuando Majinpo atacó, Vegeta fue controlado Pues más poderes quería, para derrotar al malvado Por el amor a su hijo, su vida ha sacrificado Con Goku derrotó a Bu, y ha regalado un gran legado Un dragón en dos de las11as y su casa Pero se lo derrotó, de la vuelta, como no pudo vengar Sin lugar para before la muerte,ographical ostone A ver qué no le desconexería